No cometas el error de comprar este protector solar mineral de rayito de sol que yo compré por equivocación. Lo comparto pura y exclusivamente para que no desperdicien su platita. Lamentablemente me decepcionó un montón y no lo puedo usar. He leído que a mucha gente le pasó igual. Lo aplicamos tal cual indica el packaging y ni aún así resulta. La piel queda completamente blanca. Es desesperante. Esto es lo máximo que lo estoy pudiendo difuminar frotando con fuerza mi pobre cara. Es más, si lo tenés que extender al cuello, tipo Barbie. Yo lo confundí con el que venía usando, el Bioactive, que es de color naranja. La primera vez que lo apliqué me pegó un susto porque había quedado toda lila con blanco y no sabía qué hacer. Resultó terminar siendo el primer protector solar que tengo que retirar sí o sí con agua micelar. No lo recomiendo.